Lote número 19, Honda Knight Hembra, Zaina, nacida el 8 de diciembre de 2019, peso actual 375 kilos, hija de Holland Knight y Bamba Fidash por Zangau Fidash, hermana materna de Hanomac Special, conocido como Soy Mauri, su madre es propia hermana de Elástica Fidash, conocida como Generala, ganadora clásica con 7 victorias. Gracias por ver el video.